Este fin de semana se revivieron los escándalos de Jacqueline Bracamontes y William Levy además de David Cepeda, todo en Televisa de infarto, te lo cuento a continuación, iniciamos Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, me da muchísimo gusto recibirte y bueno vamos a empezar con la información, vamos a empezar con Paquita La del Barrio que dejó a coahuilenses plantados por falta de pago, al parecer le estaba lloviendo sobre mojado a Paquita La del Barrio y es que luego de estar fuera de los escenarios por problemas de salud, ahora la cantante no se presentó en saltillo debido a que el promotor nunca le pagó, pese a que ella se encontraba en la capital del estado de Coahuila La presentación de la cantante de rata de dos patas, que se tenía ya anunciada en el lienzo charro profesor Enrique González no se realizó porque el empresario que la contrataría nunca realizó el pago correspondiente así lo denunció Paquita, quien en un video se disculpó y denunció que la persona que la llevó a saltillo tenía secuestrado a su equipo de trabajo Amigos y amigas de saltillo me da mucha pena el no haberme presentado porque yo no acostumbro a eso tengo más de 50 años en este ambiente y jamás en mi vida he faltado a un trabajo a no ser que no me paguen y en esta ocasión no se me pagó, pero yo estuve aquí en saltillo así es que les mando un fuerte abrazo y por esta vez discúlpenme los quiero mucho su amiga Paquita la del barrio Jonathan Islas este hombre que, bueno, de verdad es que muchos le pusimos atención a partir de la semana pasada cuando denuncia a través de sus redes sociales haber sido golpeado por Fabiola Campomanes luego Fabiola da una explicación luego la hija de Fabiola también se involucra finalmente Jonathan Islas este fin de semana ofreció disculpas a Fabiola esto fue lo que dijo buenas noches bueno, este video que estoy haciendo es para para pedirle una disculpa a Fabiola Campomanes y a Sofía Campomanes de verdad me siento muy mal por lo que pasó sé que no tuve que haber actuado de esa manera y haber subido ese video a las redes sé que fui responsable de haber subido ese video de haberme expresado mal de Fabiola Campomanes quien era mi pareja llevábamos ya un tiempo no sé cómo llegamos a esta situación yo estaba en shock estaba no sé fuera de fuera de mí me puse nervioso me espanté no supe cómo actuar y lo primero que se me ocurrió fue subir este video el cual no tuve que haber subido y pues tuve que haber arreglado las cosas hablando con mi pareja y no de esta manera me arrepiento mucho porque sé que en estos momentos ellas no están pasando un buen momento la verdad yo quiero mucho a Fabiola Campomanes es es una parte muy importante en mi vida es una persona que desde que la conozco pues tuvimos ese click nos llevábamos muy bien es una gran mujer es una gran mamá es luchadora es trabajadora y sí cometí el error de de expresarme mal de ella por eso es que pues ahorita estoy haciendo este video me siento un poco triste y todo confundido con toda esta situación pero bueno la idea de esto era pedirle una disculpa a ellas dos y nada que no sé que puedo ofrecer pero aquí está mi disculpa para Sofía y para Fabiola recordemos toda la historia donde él dice haber sido golpeado Fabiola da otra versión de los hechos la hija de Fabiola lo culpa de alcohólico y bueno de verdad es que esta historia estuvo impactante pero parece ser que ha terminado y digo parece ser porque nunca sabemos al 100% cuando terminan este tipo de historias tan truculentas hablando de historias truculentas este fin de semana se estrenó a través de Televisa a través del canal de telenovelas un nuevo programa de entretenimiento un programa titulado el cielo y el infierno ahí un servidor colabora y entonces de que va este programa analizamos una telenovela de antes una telenovela que se transmitió que tuvo éxito y todo lo que la rodeó no señores no somos caiga quien caiga no vamos a contar chismes recientes y chismes nuevos este es otro concepto analizamos una telenovela de catálogo y hablamos de todo lo que sucede con los personajes que rodeaban esta trama va desde ahí partimos segundo este fin de semana la gente pensaba ver una historia o un programa censurado un programa donde no se iba a tocar a los protagonistas y oh oh sorpresa porque a partir de este sábado Televisa tiene una gran apertura con sus programas de espectáculos definitivamente lo que sucedió este fin de semana con el cielo y el infierno es de llamar la atención punto número uno se habló del escándalo sexual del video de David Cepeda sin censura con muchísima apertura pueden checarlo yo no estoy mintiendo punto número dos se habló de la supuesta relación que dijo New York que tuvieron Carla Estrada y William Levy si señores todo eso en un programa de Televisa por si fuera poco también se comentó de William Levy y su pésima adicción al momento de actuar en las telenovelas de Televisa no lo escucharon y no lo vieron en un programa o en un canal de YouTube o en Ventaneando lo vieron en Televisa en Televisa se habló con apertura de verdad todos estos escándalos se revivieron las redes sociales estallaron con ese tema y estuvieron comentando oye pero yo no estoy de acuerdo con lo de Jacqueline pero yo no estoy de acuerdo con lo de David finalmente lo que se mostró este fin de semana es la diversidad pero sobre todo la apertura de un programa que reúne a gente que no nos vamos a callar que vamos a hablar de las historias como se deben de hablar sin censura sin tabús que tal hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo vieron el cielo y el infierno vieron lo que sucedió este fin de semana bueno no saben lo que viene en los próximos programas de la usurpadora el premio mayor y destilando amor uy 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 imperdible el cielo y el infierno en el canal de telenovelas hasta la próxima te recuerdo que estoy a través de redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio por supuesto ahí es la forma de comunicación hasta mañana de telenovelas de telenovelas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.